Queridos amantes de la Fórmula 1, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Orlando y bienvenido a tu canal, Zona F1. El gran premio de Azerbaiyán ya es historia y ahorita te voy a hacer un resumen chiquitito, nada más chiquito y después te hago el largo con el vuelta a vuelta. Solo quiero darte la noticia de lo que pasó el día de hoy. Checo, pero es aplastante el día de hoy, se lleva a todo, se lleva a la victoria el día de hoy. Ni al mismísimo bicampeón del mundo se le pudo acercar a Checo el día de hoy. Checo salía pacientemente por detrás de Leclerc y Max, tuvieron una salida limpia, sin mayor percances, después Max Verstappen se llevaba a Leclerc, después Checo se lleva a Leclerc y Checo viene a la casa sobre Max Verstappen. Max Verstappen ya con mucho desgaste en esos neumáticos traseros, se ve forzado a entrar a boxes. Justamente esta entrada coincide cuando hay un incidente en pista por ahí de la vuelta número 11. Esta fue una entrada a boxes prematura para Max Verstappen y Checo Pérez monetiza muy bien esto. El chiste es que después de las entradas a boxes, Checo empieza a liderar la carrera, seguido por Leclerc y luego Max Verstappen. En cuanto se va al safety car, Max Verstappen aprovecha muy bien para ganar la posición a Leclerc e ir a la casa sobre Checo Pérez. Sin embargo, todos los intentos de Max Verstappen fueron inútiles. Lo más cerca que estuvo Max Verstappen de Checo Pérez fue alrededor de abajo del segundo y medio, pero si Max apretaba, Checo apretaba. Max apretaba, Checo apretaba y así se lo trajo toda la carrera. Max Verstappen, el bicampeón del mundo, no se pudo acercar ni tantito a Checo. Checo Pérez le llegó a sacar ventajas de arriba de tres segundos y medio. Por algo a Checo le llaman el rey de los circuitos callejeros. Al final, Max y Checo solamente estaban peleando por a ver quién hacía la vuelta más rápida. Sin embargo, ninguno se la llevó y ahorita en el siguiente video te voy a contar quién se la llevó. Ahorita nada más quería decirte que qué bonito se siente ondear la bandera mexicana con el himno nacional mexicano, señores y señores. Checo Pérez simplemente nos regaló una magistral victoria el día de hoy, demostrando que con igualdad de condiciones nadie le puede ganar ni el mismísimo bicampeón del mundo. Pero bueno, ahorita les preparo el video con el vuelta a vuelta. ¿Qué pasó en cada vuelta? No se lo pueden perder, no me despido. Nos vemos ahorita. Hasta luego. Hasta luego.